Hola a todos, en esta presentación vamos a hablar sobre el bruxismo, que es una de las aplicaciones clínicas que corresponde en el trabajo práctico de esta semana y que está relacionada con los temas articulación temporomandibular y los músculos de la masticación. ¿Qué es el bruxismo? Es una actividad muscular repetitiva de los músculos de la masticación que está caracterizada por el apriete o rechonamiento de los dientes y que puede estar o no acompañada por rigidez y deslizamiento de la mandíbula. Primero que nada quiero contarles y aclararles que son muchas las definiciones y clasificaciones que existen sobre el bruxismo y que las mismas fueron variando a través de los años, pero en el año 2013 todos los países consensuaron una definición más simple y más pragmática que es la que les acabo de decir. El bruxismo puede estar presente en todos los grupos etarios, es decir, que no hay predilección por una edad en particular y puede durar toda la vida de la persona que lo presente. Como les dije previamente, existen diferentes clasificaciones de bruxismo, pero la más preponderante es esta que les estoy presentando ahora, la cual plantea que según el fenotipo circadiano, es decir, el momento en el que ocurre, podemos clasificar al bruxismo en diurno o nocturno. El bruxismo diurno es el que sucede durante la vigilia, es decir, mientras estamos despiertos, y se caracteriza por el apretamiento dental continuo y o empuje mandibular. Es decir, que está caracterizado por el contacto repetitivo sostenido entre los dientes. Por otra parte, tenemos el bruxismo nocturno, que es el que sucede durante el sueño, mientras estamos durmiendo, y se caracteriza por un movimiento repetitivo rítmico que está acompañado generalmente del rechinamiento de los dientes. De acuerdo a que existen comportamientos diferentes observados en estos dos tipos de bruxismo, como pueden ver, actualmente algunos expertos consideran que la definición de bruxismo debería ser reemplazada por dos definiciones individuales. Sin embargo, sí todos concuerdan en que ambas son actividades musculares de los músculos masticatorios. Estas mismas personas también señalan que el bruxismo no es un trastorno, como se dieron cuenta, no está definido como un trastorno, porque no es una condición que genere un daño por sí misma. Como les dije previamente, el bruxismo es una actividad involuntaria de los músculos de la masticación, involuntaria entre paréntesis porque existe cierta voluntad en el bruxismo diurno de los músculos de la masticación, solo que en los altos niveles de esa actividad, sí aumenta el riesgo de generar consecuencias negativas en la salud bucal, como el dolor de la articulación temporomandibular, el desgaste dental, etc., que lo vamos a ver más adelante. Es decir que el bruxismo puede considerarse un factor de riesgo para el desarrollo de un trastorno, pero no es un trastorno. Incluso puede ser considerado como un factor de riesgo y un factor protector a la vez. Por ejemplo, hay algunos pacientes que presentan apnea obstructiva del sueño y que desarrollan bruxismo como protección y éste, consecuentemente, le genera desgaste dental, entre otros daños. Son múltiples los factores que pueden desarrollar bruxismo y a estos los podemos dividir en periféricos y centrales. Los periféricos también se denominan morfológicos y son los que están relacionados con la anatomía. Y por otro lado, los factores centrales, que también incluye a los factores patológicos y psicológicos, son los que están asociados a la genética del individuo o a trastornos psicológicos como son el estrés, la depresión, la ansiedad, el consumo de drogas, etc. Dentro de los signos y síntomas del bruxismo encontramos dolor muscular en cara y cuello, no solamente en la función sino también en la palpación de los músculos, aumento del tono e hipertrofia muscular, desgaste de los dientes, daño periodontal, aumento de la movilidad de los dientes y también, sobre todo, moleste en la articulación temporomandibular. No siempre se presentan de manera conjunta debido a que algunos de estos se generan a corto plazo y otros se generan a largo plazo. Por ejemplo, el desgaste de los dientes no es algo que aparezca a los pocos días o pocas semanas de presentar bruxismo, sino que es algo que aparece con un comportamiento que se desarrolla durante años. Esto también dificulta el diagnóstico ya que ninguno de estos signos o síntomas es patognomónico del bruxismo. Es decir, ningún síntoma de estos determina la presencia del bruxismo. Como se dieron cuenta, los signos y síntomas no son muy claros, entonces se preguntarán cómo podemos hacer para evaluar a una persona y determinar qué presenta o no bruxismo. Bueno, para esto, el diagnóstico se realiza mediante dos enfoques, un enfoque no instrumental y un enfoque instrumental. El enfoque no instrumental evalúa el bruxismo mediante un autoinforme como puede ser un cuestionario donde se le pregunta al paciente si aprieta los dientes o si alguien le dijo que los aprieta mientras duerme si le parece que sus dientes están más gastados de lo que deberían estar si tiene dolor o cansancio muscular en la zona de la boca o de la mandíbula o de las cines cuando despierta y también se hace una inspección clínica eso sería el enfoque no instrumental y el instrumental evalúa el bruxismo mediante instrumentos, claramente como puede ser una electromiografía la electromiografía es un estudio o una técnica que lo que hace es registrar gráficamente la actividad eléctrica de los músculos en este caso de los músculos masticatorios esa electromiografía puede estar complementada por grabaciones de audios y o videos que también determinen la presencia de bruxismo por ejemplo durante la noche eso es todo espero que les haya interesado y servido saludos